Gracias por estar en nuestra provincia y aprovechándote a pesar de que soy un gran seguidor tuyo porque quería decirte lo siguiente, como fundador y titular de una empresa metalúrgica de familia desarrollando productos para el agro, considerado estar en un rubro de privilegio por lo que está viviendo el agro, pero yo te quería preguntar José Luis, cómo puede ser la presión tributaria que vive una empresa familiar de 48 funcionarios que la integran en un pueblo de una localidad de 5.000 habitantes, donde lo que nosotros fabricamos que hace 35 años, tendríamos demanda de nuestros vecinos, Bolivia, Uruguay, Paraguay, pero no le podemos competir, no podemos entrar, como ninguno de estos países tienen protección arancelaria, tienen la frontera con Estados Unidos del libre comercio y los productos nuestros que no se le puede envidiar a ningún producto la calidad que tienen en el mundo, pero no le podemos entrar a los países limítrofes, que como dijiste vos, un dólar bajo... ¿La pregunta cuál es? ¿Cómo? ¿La pregunta cuál es? La pregunta que yo te hago, qué es lo que espera, qué esperamos como una pequeña y mediana empresa de esta gran presión que tenemos y que no podemos competir con productos. Mirá, yo creo que tenemos un gobierno que no creo que vaya a cambiar de raíz, o lo considero poco probable, no quiero ser categórico, pero hasta ahora no muestra años de guitarrero para romper con los vértices, los tres vértices de nuestra decadencia. Una economía muy cerrada del comercio a pedir de mendiguren, un Estado gigantesco que nos viole impuestos directamente, nos exprime como un limón impuestos, y encima deficitario, con lo cual nos vuelve a exprimir por segunda vez. Yo no lo veo hasta ahora como un gobierno que tenga uños de guitarrero para eso, pero sí lo veo con la buena intención de a través de Banco Nación, de a través de programas de ayuda del Ministerio de la Producción, de darle la mano que sea a las pymes y a las empresas en general. Pero no lo veo con las agallas hasta ahora de que vaya a decir, señores, si hay empresas que se funden como consecuencia de la presión impositiva impagable y que echan gente porque funden, bueno, hay que echar empleo público para bajar el gasto público. Porque cuál es el argumento para no bajar el gasto público echando gente y las empresas sí se funden echando gente por la presión impositiva o el dólar barato. No lo veo al gobierno poniéndose así, pero sí lo veo con ganas de que a la gente le vaya bien. Pero no lo veo con las agallas hasta ahora de romper las mafias que hay en la política para bajar el gasto, en la justicia para que los delincuentes vayan chorros y para que los desmendiguren de este mundo se fundan si hay que fundirse. La verdad, el gobierno no lo veo con esas agallas. Por nada. Otra pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo ves el tema de los márgenes agropecuarios viendo que el precio de los cereales, en el caso de la agricultura, no hay mucha probabilidad de que vayan a subir y el dólar, como dijiste, que se vaya a mantener bajo y el aumento de los costos, mano de obra, energía, etcétera? Yo ratifico lo que les dije antes. Yo creo que la rentabilidad por unidad de producción del agro, sin duda que para mí va a caer, va a seguir cayendo, ya empezó a caer. Tuvo una mejora por la devaluación y la eliminación de retención y ya empezamos, y yo creo que esa trayectoria va a continuar. No es que le estoy diciendo algo nuevo, en realidad el deterioro de la rentabilidad agropecuaria por unidad de producción ya viene desde mediados del año pasado y va a continuar, creo yo. De hecho, a confesión de parte del Relevo de Puebla, la dirigencia agropecuaria se quejó hace un mes ante el Presidente de que la rentabilidad estaba cayendo de manera preocupante, así que yo no dudaría que va para atrás. Entiéndanme, yo estoy acá para contarles lo que puede pasar, más allá de si me gusta o no me gusta, yo estoy para que hagan el mejor negocio posible, me encantaría que no ocurriera eso, pero lamentablemente creo que ocurre y va a seguir ocurriendo. Por lo tanto, creo que tenemos un desafío gravísimo con los costos acá. Bien. ¿Qué tal? Buenas noches. La pregunta es bastante general. Yo creo que los que nos conducen, digamos, tienen niveles de asesores que un poco ven un poco la realidad que usted manifestaba. Entonces, ¿cuál es su opinión? ¿No pueden hacer los cambios cuando asume independientemente el gobierno que sea o no les conviene? Es una pregunta muy de psicología, ¿no, Chao? La verdad, algunas cosas las tengo claras, otras no. La respuesta a tu pregunta, a ver, la respuesta a tu pregunta no la tengo clara. Si no hacen los cambios que yo creo que hay que hacer, dada que la evidencia es muy grande, porque no les da la cabeza, no tienen las agallas o son parte del problema, no lo sé, no lo sé. Lo que sí es claro para mí que hay que cambiar. Argentina está como, tiene una especie de compulsión a repetirse y cada vez que vuelve a repetirse pretende que le vaya bien. Eso se trata de meterle buena onda a eso. Ustedes vieron muchos periodismos, los diarios, tratando de meterle buena onda, salvo Página 12, pero uno agarra Nación, Clarín, tratan de meterle buena onda y ya vienen los brotes verdes, ya vienen. Sí, son una cosita así los brotes verdes, ¿no? Lamentablemente estamos mal de la cabeza como sociedad, porque estamos haciendo algo mal hace casi un siglo y pretendemos que nos vaya bien alguna vez haciendo lo mismo, ¿no? Para que te vaya bien tenés que cambiar. Ahora, tu pregunta es, ¿por qué no cambiamos? Si bien me cuesta responder con precisión a tu pregunta, y obviamente me enfada no poder contestarte con precisión, yo tengo claro que esto tiene la suficiente gravedad para decirle que esto es sistémico. Hay un sistema que funciona así. Y es un sistema que se ha impuesto a la sociedad y la sociedad lo compra en algún lugar. Acá hay acción y reacción. Parafraseando mi libro, esta es una Argentina devorada, pero hay devoradores también. La sociedad se deja devorar por los devoradores. Voy a tratar de contestarte algo, pero voy dándole vuelta al asunto. Mirá, para mí esto es sistémico, ¿por qué? O sea, a nosotros nos han hecho creer que si no nos protegemos de lo que viene de afuera, no hay posibilidades de generar empleo. ¿No? Es el discurso que hay. Cuando yo digo, abramos la economía del comercio, me dicen, pero vos querés una Argentina para 2 millones de personas. Cuando hoy hay 5 millones de personas trabajando en negro. Bueno, los mismos caraduras que validan y lucran con un sistema que ha generado 5 millones de trabajadores en negro, 3 millones viviendo en Villa Miserias, y 12 millones de personas pobres, me dicen, y vos querés una Argentina para pocos. Ahora, el discurso de que si acá no se cobran las cosas caras, o sea, si no se sustituyen importaciones, la sociedad lo compra de alguna manera. Ahora, después tiene el suficiente matete en la cabeza para los fines de semana viajar afuera a comprarse lo que se pueda porque todo es caro acá. Pero la misma sociedad que quiere barreras a la importación, es la misma que se va afuera a comprar las cosas más baratas que acá, cada vez que puede. La sociedad también le ha comprado al político el discurso, el Estado presente. Pero es la misma sociedad que putea contra los impuestos estrafalarios que tenemos que pagar. Miren, señores, no hay impuestos bajos sin un gasto público bajo, o sea, sin que desaparezca el Estado presente. Si usted quiere pagar pocos impuestos, tiene que pedir gasto público bajo. Y sí, aunque les duela, tiene que pedir que echen empleo público y sí. Algún día le tiene que pagar a ustedes los que pagan impuestos. Tercera pata, porque son tres devoradores acá. Los empresarios prevendarios, la política en general, yo no hablo de excepciones, hablo de la regla. Y los sindicatos, el tercer capítulo son los sindicatos acá. ¿Por qué los sindicatos nunca hablan, che, lo caro que son los impuestos al trabajo? Los costos laborales son impagables. Porque lo manejan ellos. Pero la primera causa de que la Argentina sea pobre es que la gente cobra miserias en el bolsillo. Y eso en parte ocurre porque los impuestos al trabajo devoran el salario de los argentinos. Miren, el impuesto al trabajo más importante que hay son las obras sociales sindicales. Que van derechito desde la FIP hasta la obra social de Moyano o de quien sea. Ustedes piensen, ¿qué empresa hay en el mundo o en Argentina donde los ingresos se los cobre el Estado a través de la FIP? Como ocurre con las obras sociales. No hay. Más, en este libro que yo he escrito, yo investigué muy bien el tema, no existen sindicatos que manejen la medicina en el mundo como en la Argentina. Y mucho menos que sea el Estado el que le recauda los ingresos. No existe eso. O sea, ustedes como productores, el Estado les saca. Piense que a Moyano se los da el Estado la plata. Que les saca a ustedes también, obviamente. Entonces, yo creo que esto es sistémico ya. Hay una sociedad muy enferma que se deja devorar por los devoradores. Y los devoradores que no comen vidrio, obviamente siguen devorando a la sociedad. Yo creo que es sistémico ya. Echar culpa ya no me cabe a mí. No me da. Es sistémico. Yo creo Macri. ¿Por qué Macri no cambia? Y Macri denuncia bien. La verdad que los denuncia. Denunció a la mafia de la justicia laboral, a los sindicatos, a los empresarios. Pero no hace nada por eso todavía. ¿Qué? ¿Un comentarista Macri? No, el presidente haga algo, señor. Por eso, si no hace nada, teniendo el diagnóstico aparentemente claro, es porque esto es sistémico ya. No está dispuesto a patear el tablero, probablemente. Y la verdad, ¿cómo negociás con Moyano para que Moyano le pueda sacar las obras sociales? Y lo tenés que negociar como es él, como una mafia. Lo tenés que agarrar a sola y decirle, mirá, esta es la carpeta que tengo tuya y todo lo que te choreaste, Hugo. O me entregás la llave del sindicato y de la obra social o termina preso. Así es. No es con buenos modales que se negocia con mafias. Como es la mafia sindical, la mafia de los políticos corruptos, y de los empresarios prebendarios. De los cuales todos ustedes están afuera, obviamente, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿dónde visualiza el rebote de usted que está ocurriendo en este momento? ¿En qué sectores? Sí, ¿qué está rebotando? ¿Qué está creciendo? Y que puede durar algunos años el rebote. Sí, eso es lo que digo yo. Sí, eso. ¿A dónde lo visualiza ese rebote? Bueno. ¿Qué está creciendo? Como para darnos las expectativas y la confianza. No, mire, hoy, le cuento hoy, y yo creo que eso se puede repetir en los próximos años incluso. Hoy yo le diría, trigo, maíz y soja están creciendo, y de la mano del trigo, maíz y soja está creciendo la producción de maquinaria agrícola. No está bien la vitivinicultura todavía, no está bien la citricultura, no está bien el olivo, no está bien el consumo masivo. La construcción está empezando a arrancar de la mano de la obra pública y también de la obra privada. El comercio está para atrás porque está cayendo el consumo masivo. Los bancos están creciendo también, la rentabilidad, aunque ha caído relativamente a los últimos años, como informó Estudia Negra hace unos días. Así que por ahí está la recuperación. Con el agro y ahora con el agro aflojando un poco, pero empieza a aparecer la construcción. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Por acá no hay ninguna. ¿No hay más? En el libro ya les dije, porque mientras te esperaba a vos, este informe del libro, lo estoy leyendo y realmente todo esto que manifestó José Luis está bien explicado en el libro y uno se desayuna de muchas cosas que percibe, que las percibe, ustedes que son empresarios las perciben, pero ahí están documentadas, como decir, acá está la pata de las otras. Bueno, gracias. Un aplauso para...